Muy bien, para Intercable TV Canal 10, estamos acá en la plaza Niños Mártires de Acostañú, donde se va a construir en breve el nuevo local del mercado de Itá. Bueno, y la gente está siendo removida de sus lugares. A Dios gracias no existe ningún inconveniente. Está aceptando desplazarse de su lugar original para ponerse en un lugar provisorio y luego ocuparlo las nuevas instalaciones. Estamos acá con la señora Aña Benedicta. ¿Cómo está, Aña Benedicta, hoy en día? Muy bien, súper bien, contenta porque yo quiero estar en el salón. Uno está incómodo acá afuera y cuando llueve se llena de agua y yo estoy súper contenta. Estoy agradecida porque yo quiero estar en el salón. ¿Quién no quiere eso? Lógico. No, todos queremos que se mejore nuestra ciudad, inclusive ustedes que son los comerciantes de este lugar, que estén en un lugar lo mejor posible. Yo abro la puerta, estoy ahí, el trabajo inmenso que uno me da, esto para estar ahí afuera, para sacar todas las cosas. Y si yo estoy adentro ya no voy a tener, con la edad que tengo, ya queda fijo ya. Yo estoy muy agradecida, muy contenta. Muy bien, muchas gracias Aña Benedicta y les deseamos éxito, suerte. Gracias, muchas gracias, muy amable.